Si visita el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal, allí expone Laura Simón, Algo de Mí. El saldo es muy positivo, estoy muy contenta, más que contenta, es muy positivo. ¿Qué es ese Algo de Mí? ¿Qué es lo que proyectas en esos cuadros? Bueno, proyecto pedacitos de mi vida, como retazos de vida en cada uno de ellos. Y esto viene desde hace mucho tiempo, la idea de trabajar con mujeres, con la problemática de la mujer, y ahora que está tan en el tapete, pero a su vez tratando la problemática desde mi propia problemática, o sea, desde mis propias vivencias. Entonces, está relacionado el tema actual de la mujer con pedacitos de historias personales. Laura, ¿cuál es tu formación artística? Bueno, yo soy docente en Artes Visuales, soy maestra en Artes Visuales, egresada del Instituto José Fina Conte y licenciada en Artes Visuales, egresada de la Facultad de Artes de Resistencia. Bueno, toda una vida dedicada al arte, evidentemente. Mira, hay una vida dedicada al arte, paralelamente a una vida dedicada a la ilustración científica botánica. Yo soy miembro de la carrera del personal de apoyo de la investigación en el CONICET, y más que nada me dedico a la ilustración científica. ¿Qué significa exponer en Bellas Artes teniendo en cuenta que esta es tu primera exposición individual? Sí, es una emoción muy grande, sobre todo, desde el momento en que Luis Bogado me llama como representante del museo y me ofrece exponer y confiar en mí plenamente. Si hemos interesado a la teleaudiencia, si al televidente le han gustado tus cuadros, ¿cómo hace para verlos personalmente? Me han llegado comentarios muy elogiosos, muy sinceros, muy profundos. El televidente puede ir a ver, el museo está abierto para todos, desde martes a domingo, en el horario de mañana de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Me decías fuera de cámara que hasta el 24 se puede ir. Hasta el 24 pueden ir, hay otras exposiciones paralelas. Sería interesante que pudieran ver las distintas propuestas de los distintos artistas.